Las perspectivas nuestras son muy claras, acá el que manda la gente. Eso es, con Juan lo decimos siempre, está atrás de cámaras, pero lo decimos siempre, uno tiene que saber que cada año se renueva el 60% de las cámaras de diputados o del Senado, 60%, un número alto, no es la mitad. O sea que uno tiene que estar dispuesto primero a competir en igual de condiciones en las elecciones internas y en función de eso ver cuál es el aviso que te manda la ciudadanía en función de los votos, para qué te quieren y cómo te quieren, porque te pueden querer como persona, pero no te pueden querer como político. Y uno tiene que saberlo, a veces esto es como una especie de que si te van mal las elecciones es como para hacerse como hacían los japoneses el harakiri y terminar con tu vida porque no podés ir a la casa porque fracasaste de ninguna forma. Hoy en las elecciones próximas nosotros vamos a ser candidatos a las internas y después Dios, o sea, el soberano, el pueblo va a determinar te quiero aquí, aquí, aquí o aquí. Y este último aquí es andate para tu casa. Y esa es una de las opciones que uno tiene que tener siempre en cuenta de que no es un fracaso. Yo me considero un político satisfecho y realizado por el vínculo que tengo con la gente. Dios dirá qué hacemos después de las internas. Pero hasta ese momento son especulaciones. Puede ser intendente, puede ser diputado, puede ser edil. Yo nunca lo he descartado ser edil. Hay mucho para hacer de la junta departamental. Es un trabajo que realmente creo que uno podría dar una mano y sería un trabajo muy interesante. Y también, como dije recién, una de las opciones es irse para su casa, irme para mi casa.